Seguimos en Para Alquilar Balcones, momento de entrevista, el señor Sergio Compaño, ¿está del otro lado? Ay, qué casualidad, ¿estaba yo acá? ¿Pero cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Pero qué hace de su calesca? ¿Cuánto hace que no me llamás? Un montón, lo tengo perdido, escúcheme, es que bueno, estamos viviendo una pandemia, veo que esto está bravo. Escúcheme, a mí la agarró en pijama, pero usted la agarró en bata, por lo que veo. Sí, es que me dijeron que tenía que hacer un striptease. No, no le hago caso, pero usted ya debiera saber que no hay que decirle que sí a todo lo que hicieron. Ah, me equivoqué en la carrera entonces. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, acá cocinando, comiendo. Por suerte, para mí, lo tomé como una gran vacación. Ajá, porque usted no para de laburar, hombre. Hacía como cinco años que no tenía vacaciones. Bueno, bien, bien, o sea que le vino bien. Entonces no me vino tan mal. Al principio fue extraño, pero después te acostumbrás rápido. ¿Vio? Hoy hablaba con alguien del tema este. Viste, uno se queja, uno se queja a la cuarentena. Pero yo te digo que hay cositas que están muy bien, ¿eh? Yo te digo que hay cositas a las que no quiero volver. No está tan mal. Hay un... Espera, espera. Voy a hablar en serio un poco porque si no la gente se va a creer que siempre soy la joda viviente. Hay muchas cosas que están muy bien de la cuarentena. Ajá, ¿por ejemplo? Tenés tiempo para estar con tus hijos. Tiempo para hablar por teléfono con tus afectos. Claro. Está bien, no los podés ver. No los podés abrazar. Pero podés hablar. Hoy en día que existe este aparato, el celular que te ves y todo, ya está. Y tenés tiempo para ordenar tus placards, los cajones, encontrar esa llave que partiste en 1972, que no sabés ni dónde está. Cocinar, comer rico, tomarte tu tiempo a la mañana, trabajar distinto. Yo sigo trabajando a medida de lo que puedo trabajar, de lo que me abre el trabajo. O sea, pero claro que sí, que tenés tiempo de disfrutar el tiempo con vos. Sí, sí. Y eso es impagable, es maravilloso. Esto sin contar de la gente que obviamente necesita salir a trabajar. No, claro, claro. De la gente. Estamos hablando de uno con el universo, si querés. Sí, sí. Estamos hablando de una. Si nos olvidamos de todo lo demás. Exacto. Estamos hablando de algunas cosas que están muy bien, que son lindas. Esto de compartir con la familia más tiempo, en algunos casos. Esto de cocinar y demás. Pero, oye, en su caso, que usted trabaja con mucho evento. Usted cada vez que instagrameaba algo, estaba en alguna ruta argentina, estaba yendo a algún lado. Todo eso se cayó. ¿Vos sabés qué lindo que no manejar un rato? Claro, ¿de dónde? Hace más. Parece un camionero, hombre. Yo te iba a decir, yo tenía el carnet de camionero. Es tremendo. Me voy a sacar la foto. Todo eso se saca. Arriba de un camión. Sí. Vamos, Renolito. No, no te olvides que hago decoraciones particulares. Estaba haciendo un trabajo muy grande, que se paró durante cuatro meses. Sí. Y ahora, con todos los recaudos, algunas cosas se pueden ir haciendo. Bueno, me alegra, me alegra. Bueno, y escúchale, ¿estuvo hablando este tiempo con Mirta? Mirta. No hablo con Mirta. Ay, qué horrible. ¿Pasó algo? No, no te lo he llamado. No, bueno, pero yo creo que usted es amigo, que vas a tomarle el té y todo. Digo, pregunto. Ah, el que me gusta es que empecé a llamar a los amigos que hace mucho que no llamo. Ajá. ¿Y a Mirta no? Y no te puedo explicar la lista. Escúcheme. Impresionante. Hay gente que le debo llamar a los amigos. Claro, bueno, una es Mirta. No, porque la llamé en un momento, no importa ahora. Claro. Sí la llamé, la llamé. Ah, bueno. Escúcheme, ¿y la vio a Juana al mando del envío de la mesa? Ah, sí, la vi el sábado. ¿Y qué le parece? Me encanta. ¿Tiembla, Mirta? No sé si tiembla, pero me parece que Juana, claramente es otra generación, es varias generaciones distintas. La veo fresca, la veo cabeza fresca, si querés, también. La veo preciosa. Sí. No porque la conozca y no porque la haya visto crecer, te voy a decir lo que te digo. Claro, claro, claro. Yo sé, yo sé. Yo sé, frívolamente, que es la mujer mejor vestida de la televisión hoy. Yo no voy a decir nada del tema vestuario en televisión porque... Sí, estamos de pijama. ¿Pero qué queremos? No, está bien. Es una mujer que muestra la moda, la moda argentina. Se anima a preguntar. Yo pensé que Juana no se iba a animar a preguntar algunas cosas que pregunta y me sorprendió para bien. Le digo algo, Mirta no temblaba hasta recién, ahora que lo escucha usted empezó a temblar como loca. Pero es tremendo lo que está diciendo. Porque si a mí me... Mira, tampoco es que Juana agarró un programa y lo tuvo que remar. Agarró un programa que ya lo rimó la briga. Pero Juana no remó en su vida, digamos las cosas como son. No, no, no es verdad. ¿Vos sabés que no es verdad? ¿En serio? La gente... Yo pienso que siempre tengo un freno para hablar de la gente famosa. Sí. Porque siempre digo, están ellos para contar sus cosas. Claro. Pero va a contar alguna cosita, la cuenta, está todo bien. Sí, pero siempre como que me pongo un freno tonto porque no tengo nada raro para contar. En este caso. Pero Juana es muy madre, cosa que nunca lo dice. Es muy cariñosa con sus hijos. Tanto como fue Marcela Tiner con ellos. Sí. Y este... Así que me parece un soplo fresco en una mesa que ya tiene ¿cuántos años? Como 50 y algo. Tremendo, sí, no sé, un montón. Bueno, bueno, atención, atención porque vio que esto de la cuarentena ha traído muchas cosas que llegaron para quedarse. Una de ellas fue de Juana. Estén más atentos. Estén más atentos. Estén más atentos. Es horrible. Y se viste lo que también llegó. Sí. Todos los famosos somos estatuas. No tenemos más manos. ¿Por qué dice esto? Salimos hasta acá. Ah, pues salimos, sí, claro. Yo pensé que por el alcohol en gel porque les tengo todas las manos quemadas. ¿De qué habla? Hasta acá. El plano es americano. Nadie tiene manos. Bueno, escúcheme, se encontró usted que es multifacético. ¿Se sorprendió con algo en la cuarentena? ¿Se encontró haciendo algo que realmente, bueno, no esperaba? No, porque soy una persona de múltiples inquietudes. Sí, claro, ya lo sé. Entonces a mí, yo por lo general no cocino en el invierno. Ah. Cocino en las vacaciones, en el verano. Sí. Tengo más tiempo. Sí. Y, bueno, me sorprendí cocinándome a mí mismo. Muy bien. ¿Cuál es? Pero nada que no hiciera. ¿Cuál es el plato? Sergio Company tiene que agarrar y sorprender a alguien, post pandemia. ¿Con qué lo sorprende? Con un plato vietnamita de la posguerra. Pero pensé que me sentieron una cebo, una milonesa con papas fritas, un pastel de papa. No, pero es fácil. Es muy fácil. En la posguerra no había mucho para comer. Sí. ¿Te imaginarás? No, claro. Entonces es un plato que se cocina con agua. Sí. Y son vegetales, cortados. Todos cortados. Ah, tiró la vietnamita por tirar. Vegetales, vegetales al vapor. Tiraste la vietnamita para hacerte el excéntrico. No, 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 no. No. Porque tienes un... No te voy a contar mis secretos de cocina. ¡Que lo coge, no! Esto es servicio también. Esto es servicio. Quiero que alguien del otro lado que quiera hacer comida. ¿Qué? 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 Tiene crema, jamón en cubos, zucchini. Ajá. ¿Había jamón en la poca de rabia, no? No, por eso te digo. Estamos haciéndolo con moderno. Ok, perfecto, perfecto. Pero, pero, no usás aceite. Usás agua. Ah, muy bien. Todo hervido. Jamón hervido. Bueno, está bien, está bien, está bien. Es picante, es picante. No lo es pizza, jamón. Che, primero lo pasás por la sartén. Ah, bueno, bueno. Escúchame, ¿y es picante eso? Lo saltás, pero es aceite. Sí. ¿Y es picante? Sí. Ah, dijo. Podés ponerte. Muy bien, muy bien. Y si no haces, una que fácil, la calabaza rellena. No me va a invitar a su casa y me espera con una calabaza rellena. Esperaba otra cosa. Company, por favor, le pido. No me va a invitar. ¿Y querés que cocine? No, está bien, con la comida vietnamita ya está. Ya le puse un titulazo, con eso vamos, con eso vamos. Bueno, Sergio, agradeciéndote la buena onda como siempre. Vamos a la última pregunta, atención, de esta nota. Y si, si, va. Yo estoy contigo. Atención. Supongas es que esto se pone aún peor. Y no nos dejan salir ni siquiera para ir al negocio de cercanía. Nada. Nos encuarentenan fuerte. Hasta Dios sabe cuándo. Pero antes de eso nos dejan salir a la calle para hacer una sola cosa. Y vale todo. ¿Qué haces el titulazo? Ay, que es muy difícil. Bueno, este, te perdimos. Cortá todo, cortá todo y ya no me caigan. Pero es lo primero que le viene a la cabeza. ¿Para qué sale? Mientras pienso le voy a mandar un beso a mi mamá, a mi hermana, a mis perras. ¿Qué saldría a hacer? Creo que saldría a ayudar a la gente que veo todos los días y que nadie le da una mano. Muy bien, lindo, lindo. Muy bien, excelente. Tiene un poco, este, como se dice, los que hacen campaña. Yo la veo a la gente y veo cuando no le alcanza para comprar algo. O veo cuando está tomando un vaso de agua de la canilla de un edificio. Sí, sí, sí. Que es lo que pueden tener. Y me parece que esa gente necesita que se le ayude. Y quizás darle una mano, acompañarlo, darle un café, no cuesta tanto. Total. Bueno, atención, Sergio. Eso me gustó bien. Interesante un Sergio Company, atención, 2021. Se lanzó, se lanzó en la campaña. Alguna vez lo pensé, alguna vez me ofrecieron. No, no me digas, era hora que lo dices. Bueno, atención, no descartemos. Sergio Company, atención, 2021. Tu senador amigo, aparece la boleta. No descartemos nada, no descartemos nada, porque esta pandemia vino, trajo cosas impensadas. O sea, atención. Sergio, gracias por la buena onda. Muchas gracias a vos y a toda la gente que te mira, que te quiere y te extraña. Cuando todo pase, nos vamos a ver en vivo. Ahí está, eso. Comida vietnamita de por medio. Abrazo grande. Sergio Company ha pasado acá en Para Alquilar o Alcon. Nos vemos hasta mañana, 9 y cuarto acá en el canal de la ciudad. Chau, tío. 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 Chau, tío.